¿Qué tal amigos? ¿Qué hacer si mi erizo se cae? Recordemos que los erizos son insectívoros mamíferos que viven en África, Asia y algunas partes de Europa. Estos animalitos tienen un recubrimiento de su piel por púas que hace que esto los proteja. Estas púas los cubren de golpes y algunos depredadores, pero también si tu erizo sufre alguna caída puede que esto sea contraproducente. Recordemos que la edad adulta de un erizo es a partir de los 6 meses, por lo que a los 6 meses sus púas ya están capacitadas para protegerlos a ellos. Si tu bebé sufre alguna caída puede que sus púas aún no estén preparadas y esto pueda lastimarlos. Debes de tener mucho cuidado al momento de tocarlos o cargarlos, ya que estos animalitos pueden sufrir accidentes muy fácilmente. También son muy buenos trepadores, por lo que si alguna vez se caen no es tan necesario que te asustes, pero verifica muy bien que tu erizo se encuentre en buenas condiciones. Para cualquier duda que tengas no olvides dejarla aquí en los comentarios. Mi nombre es Yacenia Mandujano, síguenos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. ¡Gracias!